Un día especial para el continente de evangelizar Una lección del corazón Y ser testigos de su inmenso amor Nuestra misión Una misión muy especial Amigos de Redescubrir, bienvenidos nuevamente a esta cita semanal de reflexión sobre nuestra fe Acabamos de pasar el mes de junio en el que desde 23 al 29 se llevó a cabo en el municipio de Caucasia La misión Diosesana como expresión de nuestro compromiso con el anuncio de la fe en el marco del centenario de fundación de nuestra diócesis de Santa Rosa de Osos Pues les cuento que esta misión en Caucasia se concluyó con el encuentro juvenil Diosesana Al que asistieron 1120 jóvenes de las parroquias que lo integran Por eso nuestro objetivo de hoy es reflexionar sobre lo que significa ser joven cristiano en el mundo de hoy Bienvenidos Si nos ponemos a ojear las Sagradas Escrituras Nos damos cuenta que son muchas las referencias a los jóvenes Bien sea en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Vamos entonces a darle voz a la Palabra de Dios Sobre lo que nos propone acerca de los jóvenes Demole la bienvenida al Padre Henry Correa Un saludo muy especial a todos los televidentes de Redescubrir Hoy vamos a tener un tema bastante especial que tiene que tocar nuestras mentes y nuestros corazones Pero especialmente tenemos que llenarnos de un compromiso bastante radical Especialmente con nuestra población joven Que evidentemente frente a tantas propuestas mundanas están descuidando lo realmente esencial Me ha parecido muy bonito ese texto de Marta y María Cuando María se dedica a escuchar al Señor y Marta se dedica a los quehaceres de la casa Entonces va a decirle a Jesús que si no le importa que ella esté tan ocupada Mientras María está ahí escuchando la palabra Y la respuesta de Jesús fue contundente Solo una cosa es necesaria Nosotros afanados por tantas cosas dejamos de lado lo que realmente es indispensable Por eso proponemos lo secundario como primordial y lo primordial como secundario Por eso quisiera que compartiéramos el texto del libro del Génesis en el capítulo 12 Versículos 1 a 9 donde se nos relata la historia del padre Abraham Y vamos a entender cuál es la situación de vida que nosotros como cristianos católicos Especialmente los jóvenes han de tener para seguir a Dios Blas Pascal decía Prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe Que equivocarme creyendo en un Dios que existe Porque si no existe evidentemente nunca lo sabré Cuando me hunde en la nada eterna Pero si existe tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo Por eso los invito a que nos pongamos en la presencia del Señor Para que su Santo Espíritu ilumine nuestras conciencias Nuestras mentes, nuestros corazones y voluntades Para que comprendiendo su palabra la hagamos vida Oremos todos ante la presencia del Santo Espíritu de Dios Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre lo que debo pensar Lo que debo decir, cómo debo decirlo Lo que debo callar, cómo debo actuar Lo que debo hacer para gloria de Dios Bien de las almas y mi propia santificación Espíritu Santo, da mi agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Da mi acierto al empezar Dirección al progresar Y perfección al acabar Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Del libro del Génesis El Señor dijo a Abraham Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre Y vete a la tierra que yo te indicaré Yo haré de ti un gran pueblo Te bendeciré y haré famoso tu nombre Que será una bendición Bendeciré a los que te bendigan Y maldeciré a los que te maldigan Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra Partió Abraham como le había dicho el Señor Y Lot se fue con él Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán Tomó consigo a su mujer Sarai Y a su sobrino Lot Con todos sus bienes y los esclavos que tenían en Harán Y se pusieron en camino hacia la tierra de Canaán Cuando llegaron, Abraham atravesó el país Hasta el lugar santo de Siquén Hasta el encinar de More Los cananeos vivían entonces en el país El Señor se apareció a Abraham y le dijo A tu descendencia le daré esta tierra Abraham construyó allí un altar al Señor Que se le había aparecido De allí siguió hacia las montañas Al este de Betel E instaló su tienda teniendo Betel al oeste Y hay al este Allí construyó un altar al Señor E invocó su nombre Después se trasladó por etapas al Negev Palabra de Dios Te alabamos Señor Porque precisamente dentro de esta temática De jóvenes cristianos He utilizado este texto del libro del Génesis Precisamente incluso la palabra dice Que Abraham tenía 75 años Cuando partió de su tierra A la tierra que el Señor le prometió Hay varias situaciones de vida Que nosotros debemos tener en cuenta En primer lugar Abraham estaba instalado en una tierra Y el Señor le propone que se desinstale Para conquistar otra tierra Esa es la situación de vida Que los jóvenes deben adquirir Precisamente en la búsqueda de Dios Porque Dios es una aventura Es una búsqueda constante Que nosotros constantemente Debemos descubrir en nuestras mentes En nuestros corazones Pero especialmente en la relación con los demás Gabriel Marcel decía Que el otro es un ser que me pertenece No para pisotear Ni para manipular Ni para maltratar Sino para amar Mi vida tiene sentido Y razón de ser Precisamente desde el amor Si yo digo que Dios es amor Y en mí habita el Espíritu de Cristo Entonces yo estoy capacitado para amar Y el amor me invita a mí A desplazarme A desinstalarme Porque el que se instala Se fabrica su propio ídolo Y nosotros evidentemente Andamos tras muchos ídolos Que daño le hacen a nuestras mentes Y a nuestros corazones Vamos tras ídolos de placer De tener De poder Tras ídolos sexuales Tras el ídolo del dinero Y tras ídolos tecnológicos Cuántas propuestas que se dan para los jóvenes hoy Cuántas precisamente propuestas Que no invitan al joven a humanizarse Sino a deshumanizarse Porque evidentemente Toda la realidad que se presenta No es para adquirir más humanidad Sino que lo despersonaliza En ese sentido Aparece Dios Para invitar al joven a desinstalarse Esa tierra que tú crees Que estás conquistando Es la tierra que te está haciendo daño Por eso desplázate Hay una aventura por descubrir Y Jesucristo nos manifiesta Esa aventura Para que nosotros realmente Reconozcamos el amor y el poder de Dios Pidámosle al Señor Que aumente nuestra fe Y nos llene de su gracia Dios es joven Y quiere habitar en el corazón del joven Por lo tanto No cerremos el corazón A la gracia de Dios Que Dios y la Santísima Virgen María Los bendiga Chao, chao Bienvenidos a esta segunda parte De nuestro programa Y gracias por preferir Nuestro canal local Cuando se piensa en los jóvenes Se tiene la tendencia A pensar lo que no son O lo que deberían ser Más no Lo que nosotros los adultos Estamos llamados a aportarle Por eso acompáñenos A ver qué inquietudes Tiene nuestra comunidad Sobre el tema del joven cristiano Padre, ¿cómo puede un joven Aplicar la acaricía en su vida? Quiero ir por el continente Padre, para servir en la iglesia Debo ser una joven consagrada Padre, me gustaría saber ¿Cuál es el método Que tiene la diócesis Para el trabajo con los jóvenes? ¿Por qué no jóvenes Nos debemos involucrar en la iglesia? ¿Qué está preparando la iglesia Para afrontar los cambios En las preferencias y gustos De las nuevas generaciones? Y así cautivar Y atraer a los jóvenes Hoy, en las fuentes de nuestra doctrina Profundizaremos en el pronunciamiento Que hace la iglesia Sobre los jóvenes Acojamos pues al Padre Arnoldo Uribe Que nos trae esta bella reflexión Qué bueno dedicar este programa A la pastoral juvenil En el marco Que la semana pasada Celebramos en nuestra iglesia Particular de Santa Rosa El encuentro diosesano juvenil En la muy querida parroquia De Caucasia Por eso entonces Pues algunas inquietudes Algunas preguntas Acerca de la pastoral juvenil En nuestra iglesia Sabemos en el plan diosesano De renovación para la evangelización En nuestra diócesis de Santa Rosa La pastoral juvenil Está ubicada En la pastoral De sectores humanos Allí encontramos Junto con la pastoral infantil Y con la pastoral De profesionales Y de educadores La pastoral juvenil Hay un animador Diosesano Que se encarga de dinamizar Toda la pastoral juvenil En la diócesis Y tenemos un itinerario Ya definido Desde hace ya muchos años En el que Por ejemplo En las parroquias Obviamente Pues tenemos Los movimientos juveniles Las comunidades juveniles Los grupos juveniles En la gran mayoría De todas las parroquias Pero ya Manera de encuentros Entonces tenemos Como Por ejemplo Este año El encuentro Fue a nivel diosesano Es decir Con todas las parroquias De la diócesis Otro año Es Lo hacemos A nivel de vicarías Es decir Nos reunimos Con los jóvenes Que hacen parte De la vicaría En este caso En nuestra vicaría San Rafael Y el año siguiente Es el encuentro parroquial Entonces Esas son como Las tres mecánicas O los tres métodos Que tenemos De encuentros juveniles A nivel Entonces Pues ya como Estructurado Organizados Uno a nivel diosesano Otro a nivel vicarial Y otro A nivel Parroquial Pero obviamente Cada parroquia Coordina El trabajo pastoral Con los jóvenes Que no se agota Solo En las comunidades juveniles O grupos juveniles Sino que también Pues está presente En el acompañamiento Que se hace A los colegios A la población juvenil Estudiantil Pero también Todo el trabajo Que se hace En todas las parroquias Con nuestros jóvenes Por eso entonces Es necesario Tener en cuenta Que No se necesita Ser En el sentido Estricto De la palabra Consagrado Sino que Pues ya obviamente Todos hemos sido Consagrados Por el sacramento Del bautismo Y esa consagración Es reafirmada En el sacramento De la confirmación Por eso entonces Pues cuando Si hablamos Estrictamente De que se necesita Para servir A la iglesia Estar consagrado Pues Todos somos Consagrados Por el sacramento Del bautismo Y por tanto También Todos debemos Como bautizados Participar De la acción Evangelizadora De la iglesia Obviamente Es necesario Que la población Juvenil Intervenga En la estructura Misma En la marcha Misma De la pastoral De las parroquias Ello es Necesario Y cada día Más urgente Que nuestros jóvenes Se involucren En la actividad Pastoral De las parroquias Por eso En nuestra parroquia Pues ahí Están los jóvenes Involucrados En muchos De los sectores En muchos De los grupos Humanos Y pastorales De la parroquia Hay presencia De los jóvenes Porque Nuestros jóvenes Son importantes En la iglesia Y por tanto Pues cada uno En medida De sus capacidades Se involucra En las actividades Pastorales Parroquiales De nuestras Comunidades Y obviamente También Hay espacio Suficiente Para cada uno De ellos De los jóvenes Tendríamos entonces Que decir Que no son El futuro De la iglesia Sino que son El presente Y por eso Los acogemos En todas Las diversas Estructuras Movimientos Grupos Pastorales Porque nuestros Góvenes Obviamente Bautizados Hacen parte Entonces De nuestras Estructuras De trabajo Pastoral Una manera Concreta A través De la cual Los jóvenes Pueden vivir Su compromiso Cristiano Es Con la participación En la Divina Eucaristía Es entonces Útil Es entonces Fructuoso Es también Muy esperanzador Ver La participación De los jóvenes En la celebración De la Divina Eucaristía No se agota Solamente En el tiempo Que dura La celebración De la Divina Eucaristía Sino que se prolonga En la vida Concreta Por tanto Cuando un joven En el colegio Cuando un joven En sus diversiones Cuando un joven En el campo De fútbol En la cancha De baloncesto Cuando un joven En el campo O en el pueblo Vive su compromiso Misionero Está allí Prolongando La celebración De la Divina Eucaristía Por tanto Por tanto Entonces El joven Aplica En su vida La celebración De la Divina Eucaristía De una manera Concreta En la manera Como vive En la manera Como celebra En la manera Como cumple Con sus obligaciones De estudiante Con sus obligaciones Laborales En fin De esa manera Está aplicando En su vida La celebración De la Divina Eucaristía Valga La oportunidad Para invitar A muchos jóvenes Que en el domingo Se quedan Sin participar De la Divina Eucaristía Para que participen De ella De una manera Especial Pues no tenemos Una celebración Específica Para los jóvenes Pero si queremos Que vengan Que estén Que participen Que celebren La Divina Eucaristía Con nosotros En el domingo Es la manera Concreta A través de la cual Nosotros Podemos participar De la celebración De la Divina Eucaristía Y por último Pues nos preguntan De qué manera Cierto De qué modo La Iglesia Se está preparando Para acoger A los jóvenes En los nuevos En las nuevas maneras En los nuevos modos De expresiones juveniles Es necesario Tener en cuenta La Iglesia No tiene Que cambiar El Evangelio No cambia El Evangelio Es el mismo El mensaje Del Evangelio Nunca cambiará Seremos nosotros Cierto Los que de una u otra manera Tendremos que Acoger Con alegría Con fervor A los jóvenes En sus diversos movimientos En sus diversas situaciones Pero recordemos El Evangelio No cambia El Evangelio Es el mismo Siempre será el mismo Y por tanto Siempre En los diversos momentos Acogeremos Con cariño A los jóvenes En las diversas estructuras En los diversos momentos Siempre la Iglesia Los acogerá Con cariño Siempre la Iglesia Tendrá los brazos abiertos Para acoger Para acoger A nuestros jóvenes Independientemente Cierto Como nos dicen Cierto Que hace la Iglesia Para cautivar En cuanto a Preferencias Y gustos En las nuevas manifestaciones Juveniles Cierto La respuesta Siempre será la misma La Iglesia Siempre estará Presta Para acoger Con cariño Para acoger Con amor A los jóvenes Para acogerlos Siempre En cualquiera En las condiciones En las que se encuentren Pero Nosotros Sabemos Que en medio De las dificultades En medio De los problemas En medio De las situaciones La Iglesia Siempre Los acogerá Con cariño Con amor Con alegría Y Esperamos Pues Seguir Fortaleciendo La pastoral juvenil En nuestra parroquia Teniendo en cuenta Lo que les decía En la pastoral La pastoral juvenil No se agota En un grupo juvenil En una comunidad juvenil Sino que la pastoral Pues abarca Muchos espacios Muchos ámbitos De las diferentes pastorales Pero si invitamos De una manera especial A la población juvenil De dos maneras concretas A unirse A la comunidad juvenil Que camina En nuestra comunidad De la Inmaculada Y De una manera Muchísimo más especial A una participación Cada día Más alegre Y más festiva De la celebración Eucarística Dominical Después de esta reflexión Los invito A que redescubramos Nuestra fe Con el testimonio Que nos dan Algunos jóvenes Que participaron Del encuentro Diocesano juvenil En caucasia Y su experiencia De fe En la comunidad juvenil Que tenemos En esta parroquia Acojámoslos Hola amigos de redescubrir Hoy me encuentro Con tres jóvenes Que hacen parte De la comunidad juvenil De nuestra parroquia La Inmaculada Aquí en Amalfi Es un proceso Que se está llevando Con los jóvenes Y varios de los que La integran Pertenecen A diferentes estructuras De la pastoral En la parroquia Ellos que me acompañan Hoy Estuvieron con nosotros En el encuentro Diocesano juvenil Que tuvo lugar Este viernes 28 Y sábado 29 En En caucasia Con este encuentro Se concluyó La misión Diocesana Y Les damos La bienvenida A ellos Que nos quieren Compartir un poquito Su experiencia En este encuentro Junil Muchachos Como están Muy bien Gracias Bueno ¿Quién de ustedes Quiere como Compartirnos un poquito La experiencia Primero en la comunidad Juvenil Y luego En el encuentro Diocesano juvenil Que hubo esa concentración De 1120 jóvenes Pues La comunidad juvenil Empezó a articularse De manera Muy bonita Fue un proceso Muy natural Mi proceso Inicio En la comunidad Juvenil Exactamente Cuando Cuando la parroquia Desde la semana santa Convocó A la pascua Juvenil Y varios compañeros Nos motivamos Para ser parte De ella Y ha sido Un proceso De crecimiento Tanto personal Como espiritual Y en comunidad Mi experiencia Mi experiencia No es pues Tan larga Como la de Fernando Yo empecé Pues un poquito Más tarde Por medio Del padre Henry Que me invitó A ser parte Me gusta Me gusta mucho Realmente 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 fue una Experiencia Muy bonita Personas nuevas Realmente fue algo Muy bonito Bueno Bueno de mi parte La experiencia Comunidad Comunidad A mi me nace Realmente hacer Que tal vez Que tal vez en estos momentos No son conscientes De que ser cristianos Es saber que Seguir a Dios Es algo Importante Para la vida Ya en la En la experiencia Que vivimos En Caucasia Me pareció Muy bueno Porque Me di cuenta Que hay muchos jóvenes Que quieren Realmente Participar Quieren realmente Vicularse En el amor De Dios Quieren Estar presentes Ahí Quiere tenerlo Cada uno En su corazón Para saber La tranquilidad Y esa paz Que se siente La vigilia Fue Fue muy sorprendente De muchas horas Cansancio Hubo Muchas cosas Que realmente Uno lo hace Uno hace Un esfuerzo Así de grande Porque Realmente Dios es importante En todo momento No importa El trasnocho No importa La pasada De hambre No importa Nada Lo importante Es Dios Muchachos En esta experiencia Ustedes como se sintieron Viendo tantos jóvenes Como podríamos decir En el lenguaje Hoy Con un amigo En común Con Jesús La experiencia Es un acierto Realmente El poder Compartir No solamente Con personas De mi misma región Sino con personas De otras culturas Que conocen a Dios Desde otras realidades Poder compartir Con ellos Y ver Que ese amigo En común Como lo llamamos Normalmente En las redes sociales Que tenemos Un amigo En común La red social Llamada Jóvenes Y tener Ese amigo En común Llamado Jesucristo Jesús Amigo Es muy bonito Porque No nos estamos Congregando Para lo que Normalmente Un joven Se congrega Que es para Para rumbear Para contar Chistes Chanzas Y chismes Sino que aquí Nos estamos compartiendo El mensaje Del evangelio El mensaje De la palabra Que es quizás El mensaje Más bonito Que nosotros Como cristianos Tenemos Que es compartir Un mensaje Que se nos ha venido Repitiendo De generación En generación Y que sigue siendo Un mensaje Joven O sea El mensaje De Jesucristo Sigue siendo Un mensaje Joven Y por eso Los jóvenes Estamos llamados A participar De ese Gran mensaje Es muy bonito Ver que el amigo En común Que tenemos Es Jesucristo Y que él Nos congrega Para ser Personas De bien Y ejemplo Para los demás Jóvenes Que hay En el mundo Descargados Sentir Que uno Hace parte De la iglesia Como lector Pararse en un altar A leer las palabras Para que otros Entiendan Que significa La palabra De Dios Que sean Más conscientes Llevar la palabra A otras personas Es para que Se involucren En ella Para que Para que tengan Conciencia Ser parte De la iglesia No es obligación Es Cada uno Ser consciente De que si quiero Yo quiero Y que si no quiere Listo No importa Pero eso No impide Tener una vida Normal Como joven O como adulto O como niño Eso no impide No impide Absolutamente nada Porque eso lo hace Uno desde el corazón Si uno realmente Quiere tener a Dios En el corazón Se hace lo posible Para mantenerlo Ahí siempre presente Para estimular Cada día más La personalidad Para saber más De él Eso es muy importante Bueno Uno de ustedes Que le haga Que le dé un mensaje A nuestros televidentes Para que concluyamos Ya este testimonio Bueno Mi mensaje es Yo sé que Los jóvenes De ahora Piensan Ay Es que Misa Ay Es que Escuchar al Padre Ay es que Acérquense a Dios Y Tengan como La conciencia Tranquila Y lleguen un día Voy a sentarme En la iglesia Y voy a escuchar La Eucaristía Pero a escucharla Prestar atención A celebrarla Con fe O con fervor Es algo muy lindo Y así sea Que por ejemplo Sean personas De ir así sea Cada ocho días A misa nada más Acérquense a Dios Que es una experiencia Bonita Y yo sé que Les puede cambiar La vida De una forma Muy maravillosa Que bonito Jacqueline Mi Dios les pague Por haber venido Por haber aceptado Nuestra invitación Y muchachos A dar testimonio De que Dios es joven Y la iglesia Necesita a sus fuerzas Jóvenes Para continuar Anunciando el evangelio Que bonita experiencia La de estos jóvenes Ojalá sean muchos Los que se lancen A vivir Una experiencia De amistad Con Jesús En un ambiente Juvenil Bueno La iglesia dice Que los jóvenes Son los que tienen Que recibir la antorcha De las manos De los mayores Y vivir En el momento De las mayores Transformaciones De la historia Son los jóvenes Los que recogiendo Lo mejor Del ejemplo Y de las enseñanzas De sus padres Y maestros Van a formar La sociedad Del mañana Con ella Se salvarán O perecerán En esta esperanza Que la iglesia Conserva De los jóvenes No los deja Solos Vemos Que los procesos De pastoral Los acompañan Para que en la construcción De la sociedad Marquen la diferencia Construyendo un mundo Que respete La dignidad La libertad El derecho De las personas Y esas personas Son las más cercanas A cada uno Jóvenes La iglesia Los mira Con confianza Y amor Acérquense a ella Aquí hay espacio Para todos Y cada espacio Tiene el nombre De ustedes Unidos en Jesús Debemos ser Levadura En donde nos Encontremos Por eso los invitamos A hacer parte De la comunidad Juvenil De nuestra parroquia Y concentrar Las fuerzas Jóvenes En la construcción De un mundo Mejor Y de una iglesia Joven Abierta Sin miedo Y con Dios En el centro De su corazón Que Dios Los bendiga Los esperamos La próxima semana Aquí en Redescubrir Para caminar juntos En el camino De la fe Un especial Para el continente Evangelizar Una lección De al corazón Y ser testigos De su inmenso amor Nuestra misión